Más allá, vamos a ponerlo en la mano de Dios, porque todo lo que se pone en la mano de Dios sale bueno. Aunque mucha gente no lo entienda así, pero nada, nosotros no se mueve ni una hoja, sino por la voluntad de Dios. Vamos a orar, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, gracias, Dios mío, por ti, gracias, Padre, porque nos acordamos y despertamos, Señor, gracias, Dios mío, Padre, porque podemos estar de pie, Señor, no con nuestra fuerza, Padre, sino con la tuya, Señor. Mira, Dios mío, Padre, estos dirigentes, Dios, Padre, de la gloria que se han desplegado, Dios mío, cada uno, Dios mío, de su unidad, Señor, Dios santo, mira, Dios mío, lo que se va a tratar aquí, mira, Jorge, mira, su esposa, mira, Dios mío, nuestro hermano compa, Padre, mira, Dios mío, a hoy, mira, cabreta, mira, Señor, Dios santo, de cada uno, Dios, tú nos conoces, Señor, sabe quiénes somos, Dios, ayúdanos, Padre, que podamos, Dios mío, reflexionar cada pregunta y cada palabra, Dios, que haga en este día, Señor, que sea tú, Dios mío, dirigiendo, Dios mío, esta actividad en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar inicio. Palabras de Guadalajara, director de la General. Buenos días de nuevo a todos, a todas. Realmente, con mi único Padre Compa, hermano, mi hermano, mi doble día, toco una vida juntos. Y realmente, como de esto, la gran mayoría de personas aquí me conocen, un hombre que, gracias a este pueblo, despegué como dirigente deportivo, siempre lo digo, que Anagua, lo tengo un lugar especial, porque aquí empezó mi carrera en el año 88. Y, como decía mi compadre, conozco el mundo, el deporte. Este es mi carrera muy importante, el deporte. Y gracias al deporte, soy trigionario, en relación, en amistades. Gracias al deporte. Todo lo que le des, le agradezco al deporte, porque me abrió la puerta. Pero también, en el último tiempo, hay que hacer una labor. Lo abro, entrega, una palabra muy importante, el dirigente, apasionarse. Nosotros, donde quiera que estamos, nos apasionamos por la carrera. Pues bien, estamos aquí hoy, en calidad de director, rellenado de deporte, haciendo la continuidad, continuidad, de una reunión que estuvo aquí nosotros, con nosotros en Cabrera, y con la gran mayoría de la verdad aquí. Donde la Comisión Nacional Técnica del Ministerio del Deporte, recorrió el país entero. Estaban, nos vinieron en la jabón, y participaron, haciendo levanta tiempo, de lo que es, los empleados, y posibles empleados, del Ministerio del Deporte. que maneja el ministro, Francisco Macho. Aquí no estamos, en la institución de nadie, para que estemos tranquilos. Solamente haciendo levantamiento, como en la ciudad, y como, plantearon personas, en la reunión del miércoles, del día 3, en Cabrera, decidimos, que yo asumiera, en calidad del director regional, esta, segunda reunión. Estuvimos en Samaná, el lunes, en Cielo, en Cielo, en Cielo, en Cielo también fuimos, pero también creamos un problema, con, lo que es la apatía, de mucha gente, participar, en las reuniones, porque creen que nos están llamando, para algo mal, que es para orientarnos. No sé, el campo de usted, la actitud, la actitud, la actitud, la actitud, la actitud, un hombre, que todavía estaba, peleando, con la luz de marea, porque le están haciendo, la vida importada, a este país, a él. Solamente, porque quieren, hacer algo justo, y digno, para que ustedes, todos seamos, orgullosos, de este señor, que vino, que es, por la intención, cambiar, el rumbo, de este país. Aquí en agua, tenemos invitados, de 20 personas, yo los voy a, nombrar a cada uno, y luego, las partes que, que no, que, no estén aquí, o que estén aquí, y lo que, los compañeros, tienen ya en lista, o el partido, para fines de nombramiento, someterlo, yo le daría, el ministro, el, el, la última, la última observación, para fines de hoy. Vamos a empezar, por la parte de, Amaury Roja, Burgo. Amaury Roja, Aburgo. ¿Esta aquí? No lo conoce. No lo conoce. No, no, no. Si malo, no lo conoce. No participó, en este reunión. Antonio González García. Presidente. ¿Quién es trabajando? ¿Quién es trabajando? Tengo 15 años, para irse. ¿Qué es lo que usted? Soy, en mi pieza, antes de mi nieto. Ok, ok. 63 años. Daniel de la Cruz, que estaba. Boche, un momentito. Vamos a participar, a ver, 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 Gracias.